recuerden el nuevo proyecto de resorte media el charro bachatero entren al buscador de youtube pongan ahora mismo el charro bachatero y suscríbanse a ese canal otro proyecto que tenemos también es la entidad del saber nuevo canal de youtube junto a la quinta pata y a mis cinco canales forman ya unos vamos a ver ocho canales y seguimos creciendo acá en resorte media viene un noveno proyecto por ahí muy pronto miren cuando cuando al presidente luis abinader se le presentó el hecho de que había que sustituir a la coronela porque se dijo que el tema de la coronela de la victoria era a su vez la causa el origen del incendio en cuestión de que se armó una rebelión ahí para sacarla pero como mismo dijo el propio rafael guerrero acá en la entrevista histórica que le hicimos yo no creo que sea el motivo pero tenía que darse tenía que darse un motivo entonces la usaron como chivo expiatorio para para que quede como que en efecto fue por eso que fue por que fue por ella que hacemos el lío y que por eso la van a sacar y la sacaron entonces taparon el asunto con eso lo que en verdad pasó lo taparon con eso pero entonces cuando llega el punto de que hay que hay que hay que sugerir un nuevo director de la victoria adivinen en quién recae esa responsabilidad en la magistrada procuradora general miriam germán es doña miriam quien sugiere al coronel roberto nívar pero sorpresa que horas después del nombramiento horas después del nombramiento de roberto nívar me parece que fue ese y en producción que lo que hizo el reportaje fue ese y en el reportaje en donde supuestamente digo supuestamente este coronel se había involucrado en un tema en una prisión de baní en donde un subalterno encontró en su oficina estando el libre ese día el coronel a un reo un reo pasándola de lo más bien teniendo relaciones íntimas con una presumible compañera sentimental dando la impresión de que alguien alquiló la habitación para esos fines porque de gratis no iba a ser siendo el sospechoso el coronel que dirigía esa prisión al cual vamos a dotar de presunción de inocencia anyway el reportaje lo hizo mi buen amigo fernando jazón o salió en el medio de mi buen amigo fernando jazón hago la cita para que si el coronel se encojona conmigo sepa bien y tenga claro que yo simplemente estoy citando simplemente estoy citando al buen amigo fernando jazón fernando jazón sí fue en su medio que salió eso noticias ese y en entonces cuando el tema comienza a rodar y otros médicos se hacen eco de esa noticia que se publicó ahí pues adivinen que el tema llega donde el presidente y que hace el hijo abinader me cuentan que el hombre se puso rojo del pique y que el hombre dio un manotazo en la mesa y adivinen con quien se encojonó con doña miriam germán ustedes creen que eso que hizo tolentino que le dijo a miriam lo que le dijo 10 veces bendita seas pero al opuesto tolentino no se come su eme él lo hizo porque él sabe que a este segundo miriam germán ha caído en total desafecto miriam germán ha caído en total desgracia del presidente luisa abinader a un punto tal que se puede decir a este segundo que ya ella no será ratificada en el cargo porque sobrepasado o sobrepasada la problemática de salud que ya tenía bueno nada más fácil para el presidente que decir mire doña miriam usted quiere seguir cuatro años más doña miriam usted quiere seguir cuatro años más como en los tiempos del líder aquel al que usted le escribió la carta aquella pues mire cuente con eso pero después de la victoria punto uno y después del huevo que se puso con el tema del nombramiento del nuevo director por lo que ha salido y teniendo a roberto santana ahí miren arriba de ella no se fíen hay que decirlo hay un choque fuerte y grave entre roberto santana y miriam germán roberto santana está luchando por lo que miriam germán tiene en sus manos ahora mismo alguien tenía que decirlo ahí hay una lucha de intereses hay un juego de poder al más alto nivel ahí roberto santana quiere desea y le apetece lo que tiene miriam germán pregúntela miriam si ella entiende que roberto santana es su amigo pregúnteselo le va a poner una carota de no muy buenos amigos y va a hacer silencio y va a decir como dijo aquella vez pregúntele a él pregúntele a él eso va a decir ella miren germán pregúntele a él eso no es análisis solo basta con leer el lenguaje corporal de miriam cuando le hablan de roberto santana y solo basta con ver la gesticulación de roberto santana cuando habla de miriam germán vamos a decir las cosas como son carajo entonces miriam germán oiga bien entonces miriam germán a este segundo a este segundo cayó en desgracia del presidente y una vez más vuelve a salir el nombre de ricardo nieves como sucesor de doña miriam y tengo para decirles que si miriam germán termina yéndose por la puerta chica de la procuraduría ricardo nieves no va a aceptar ese cargo porque él evitará de todas formas verse públicamente como el hombre que capitalizó la desgracia de miriam y dirá que no pero ya hay sectores hablando de que el eventual seguro procurador es ricardo nieves y yo digo así como están las cosas no porque ricardo nieves no va a hacer leña del árbol caído de miriam germán que está pasando por el peor momento de su gestión con este tema de la victoria y todo porque ella no supo tener los ovarios para parar en seco ese tema hay que decirlo también como hay que decirlo carajo le faltó valor señores oigan bien le faltó valor a miriam germán alguien conoce esta canción déjenmelo en la cajita de comentarios si alguien sabe qué canción es esa lo repito otra vez oigan bien entonces señores la doña está caliente no me lo crean a mí créanselo al presidente porque para Luis Abinader miren germán lo que ha hecho es ponerle en bandeja de plata un tema a la oposición para hacerle la vida imposible en los próximos dos meses de gobierno eso es lo que hay en todo caso ella no va a repetir pero con toda seguridad su sustituto no será Ricardo Nieves en pie en el próximo capítulo así que así que así que ya ustedes saben suscríbanse activen la campanita compartan estos contenidos denle like y déjenme sus comentarios de la canción qué es cuál es y el tema que acabo de compartir con ustedes resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361